hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar un nuevo por una prueba de pago donde hemos conseguido ingresos por hacer encuestas en una página llamada panelchamp hemos obtenido unos 60 euros que nos han pagado a través de paypal totalmente gratis es decir que cada pago son pagos que hacemos de 10 en 10 y por cada 10 pagos nos quitan una comisión de 20 céntimos por tramitar a esa o procesar ese pago con lo cual hemos recibido unos 58 pero ahora mismo no han sido 6 perdón estos dos últimos son de amazon 6 pagos de 10 euros que hemos obtenido porque por hacer encuestas que son hacer encuestas por nos hacen preguntas sobre diferentes tipos de productos servicios y todo esto nos van a pagar por unos 10 15 15 20 20 25 minutos pues entre 50 céntimos 1 2 3 dependiendo de cada encuesta es una página que trabaja con los enrutadores fin con lo cual te asegura que todos los días vamos a tener oportunidades de encontrar encuestas pagadas la página bueno aquí os he enseñado los pagos que han sido en total estos 1 2 3 4 5 6 estos de aquí de paypal y aquí encontramos la página que lo que tenemos que hacer nada más registrarnos pues venirnos aquí a la sección de perfil y completar el perfil de todas estas secciones al cien por cien por cien porque porque sin esto no vamos a tener un perfil donde se fijen las encuestadoras es decir o los o las empresas que hagan las encuestas porque porque no tienen información de nosotros ya no tienen información nosotros no les resultamos de interés con lo cual es importante registrar toda la información aquí en la sección del perfil que no sabes cómo completar un perfil nos venimos aquí arriba en mi página web 3 llena tus bolsillos puntocom aquí en la sección de ayuda podemos encontrar recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas que están basadas en mi experiencia y las cuales he obtenido pagos como éste gracias a seguir los pasos que bien explicados hay podéis utilizarlos para que tenerlo como guía como base y luego utilizar las cosas que mejor funcionen o que mayores resultados les estén dando y como podéis ver es una página que aún aquí no tenemos encuestas pero aquí las encontraríamos veis las últimas encuestas que yo ido completando como podéis estar viendo aquí 90 60 50 hay a veces que por lo que sea te deducen alguna encuesta de no sé exactamente el por qué pero normalmente no suele pasar con mucha frecuencia y aquí en recompensas podemos retirar en amazon que cause o paypal con lo cual tenemos panel cham no tiene sistema de afiliados de referidos con lo cual aquí las ganancias las hacemos única y exclusivamente completando y rellenando encuestas y vais a poder obtener pagos de estos 60 euros como yo o incluso más si os lo proponéis trabajar en serio en este tipo de negocios siguiendo los pasos de rellenar tu perfil y siempre que haya alguna encuesta disponible intentar completarla no siempre la vais a completar pero si no lo intentáis no vais a obtener ese beneficio bueno pues desde aquí nos despedimos espero que os haya ayudado y servido la información sobre panel cham y estas pruebas de pago para despejar dudas y saber un negocio más donde conseguir ingresos y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos puntocom mi página web donde tenemos pruebas de pago como ésta negocios que vamos añadiendo y recomendando tenemos tutoriales guías y un buscador de negocios online para tu país pincha en la bandera de tu país españa centroamérica y latinoamérica tenemos todas las páginas disponibles sin límites ni restricciones nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como éste recordaros que suscribiros para tener toda la información a todos los vídeos y a la campana para que nos notifiquen cuando publiquemos nuevo contenido nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos como éste adiós